Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este tu canal, Joana Contigo. Gracias por darle play al video y te invito a que te quedes hasta el final para que disfrutes de este contenido que te comparto en el día de hoy. Estaré compartiendo un blog de cómo es mi familia y cuáles son los miembros de mi familia, lo más que pude grabar porque en verdad les digo, les pido disculpas porque a mi familia no le gusta salir mucho en cámara y en verdad se los digo. Pido disculpas, ustedes saben que hay que respetar los derechos ajenos y a ellos no les gusta salir mucho en cámara. Se toman fotos pero no les gusta la cámara y fue un total desastre a la hora de yo quererlo grabar porque no querían. Y sobre todo hay algunos que sí quisieron, aceptaron, porque en verdad les digo, yo me dicen que yo estoy loca porque quiero grabar todo y yo lo entiendo porque imagínense, ellos no están acostumbrados a esto, lo que es de estar compartiendo su vida y todo lo que hacen por estas redes sociales. Así que yo espero que ustedes me entiendan y que por favor no me critiquen por ahí y que yo se los muestro con mucho agrado y cariño para que ustedes conozcan un poco más de mí porque sé que hay muchas personas que me han dejado comentarios que quieren saber un poco más de mí. Si ustedes ven después de este video, una entrada donde yo también estoy saludando, es que ya lo hubiese grabado y quise mostrarle esta parte para contestar algunas preguntas de unas chicas que me han preguntado que, como ustedes saben, ya lo que me siguen, estoy llevando una dieta keto o una dieta cetogénica y por eso más quise volver a salir aquí en esta introducción porque me preguntan que si la dieta funciona, que si he adelgazado, que muchas la han llevado y no han visto resultados, que como a mí me va y así por el estilo. Y yo quiero decirles que sí, la dieta funciona. De verdad que estoy muy satisfecha porque hubiese tomado mucha dieta y no hubiera visto resultados tan sorprendentes como en esta dieta y de verdad se las recomiendo. Si ustedes la llevan al pie de la letra como indica y como dicen y toman todas las precauciones necesarias y van a su médico y todo eso y la pueden llevar, funciona. Yo tengo ya aproximadamente un mes que tomé la dieta, sí, como un mes. Pero ustedes saben que vinieron estos días del 24 de diciembre y así por el estilo y hice algunos desarreglos que no van con la dieta, pero sí, no tomé tanto desarreglo, me paré un poco y volví y la reinició, reinicié, perdón. Y les tengo una noticia que compartir. En tan solo un mes yo perdí 13 libras. Sí, como lo oye, 13 libras. Y pienso perder más gracias a esta dieta y al régimen alimenticio que quiero seguir durante un largo tiempo en mi vida porque mi meta es adelgazar 100 libras. Sí, aunque parezca difícil, yo quiero adelgazar 100 libras. Y creo que tengo por aquí el papelito. Déjenme ver si lo tengo. De donde me estuve pesando en el día de hoy. Déjenme y se lo muestro. Bueno, no sé aquí si pueden observar bien. Aquí déjenme ver si se va a acercar un poco más. Para que vean el peso que tengo. Yo tenía 233 libras. No sé si se ve ahí. 233 libras. Creo que ahí se nota bien. Y ahora tengo 220 libras. Sí, estuve un poco descuidada con mi alimentación. Y estuve agarrando unas cuantas libras de más. Mírenlo ahí. Tengo 220 libras. Que antes tenía 233. Este no le estuve grabando cuando tenía... Cuando me pensé que tenía las 223 libras. Fue un error mío que no le hice a este video. Pero sí. Tenía 233. Adelgacé. Adelgacé 13 libras. Y creo que voy a seguir adelgazando más. Porque pienso continuar durante un largo tiempo. Por ahí. Un larguito tiempo. No sé si me notan aquí. Como ya se me ve aquí. Esta piel así. Como cuando ya tú vas adelgazando. Quise ponerme esta blusita. Pero no me gusta mucho. Esta descostada. Y aquí no se nota bastante. Pero sí. Ya la piel me va cayendo. Porque voy adelgazando un buen poco. Después le voy a hacer un video donde le muestro. Aunque yo por Instagram me tomé una foto y la mostré. Porque le voy a mostrar cuando llegue a mi meta final. El antes y el después. De cómo estuve adelgazando estas libras de mano. Darles gracias a ustedes por estar aquí siempre apoyándome en mis videos. Y gracias por todo su cariño. Espero que este video sea de todo su agrado. También le voy a estar compartiendo. Un día. Que fue el día lunes. Donde en mi iglesia hubo una pequeña vigilia. De media vigilia. Y yo fui a regocijarme. Para que también conozcan de mí. A la iglesia donde yo visito. Aquí en mi ciudad. Así que yo espero que les guste. Y sea de todo su agrado. Y si tú eres nueva por aquí. Y todavía no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. Que me regales un like. Y active la campanita de notificación. Para cada vez que yo esté subiendo un video. Te llegue la notificación. Comparte. Para que pueda llegar a más personas. Y también. Lo vea más gente. Y así tú me puedas ayudar. En esta plataforma. Compártelo en tus redes sociales. Con tus amigos. Si es de todo tu agrado. Y quieres ayudarme. Así que muchas gracias. Y si vuelvo y te digo. Si eres nueva. Y está por primera vez. Te doy la cordial bienvenida. Y te dejo con este video. Disfrútalo. Y nos vemos luego. Hola. ¿Cómo están? Bienvenido a este. Tu canal. Yoana contigo. Gracias por darle play al video. Y te invito a que te quedes hasta el final. En el día de hoy. Te voy a estar compartiendo. Un blog. Conociendo un poco más de mi. De Yoana contigo. Estoy visitando la casa de mi madre. Y voy a presentarle. Algunas. De mi familia. Algunos miembros de mi familia. Aunque ellos le tienen totalmente. Miedo a la cámara. Porque no quieren salir. Y de verdad que le digo. Que fue una brega total. Para. Yo poderlo mostrar. No. Me critiquen. Lo mostré tal cual ellos son. Y de verdad que se los digo. Fue un lío total. Porque a ellos no les gusta la cámara. Me dicen que yo estoy loca. Porque estoy grabando todo. Y así por el estilo. Y le dejo. Con parte de esta familia. Que es una familia muy humilde. Pero sí muy linda. Y honrada. Yo soy Rismel. Soy sobrina de Yoana. Y les invito a este canal. Y quiero que vean este video. Hasta el final. Y que le comenten. Y le den like. Y que los compartan. A sus redes sociales. ¿Cómo tú te llamas? Emanuel. Paulino. Paulino. ¿Y de quién tú eres hijo? Y sobrino de quién? ¿Y sobrino de quién? Llamas contigo. De la doña. Marisa. ¿Cómo se llama la doña? Marisa. Hola, bienvenido a este canal. Yoana es contigo. Y que se suscriba. Y que vean todos los videos de Yoana es contigo. Y que le... Y que le comenten. Y que le comenten. Y le den like. Y se suscriban. Y lo comparten en las redes sociales. Bye. De una camioneta. De una camioneta. De una camioneta. Pero nada más de saludos y ya. Después se te va a quitar el miedo. Está bien, pero después va. Mira la cámara. No, también. Sonríe. No sabía qué decir. Me sentí muy avergonzada. Estaba con uno de nuestros clientes. Debo verme pasado con los martinis. Brenda, pero no sea maliciosa. Todo sábado. Saluda ahí, ven. No, gracias. Pero saluda, muchacha. Estoy cansada. Mañana es un gran día. ¿Yo te pongo que tú para ahí? ¿Tú para? Sí. Porque tú para ahí. ¿Tú para? Sí. Mi nombre es Coral Dayana. Soy hija de Yoana contigo. Bienvenido a este canal. Le invito a que vean todos los videos de mi madre. Yoana contigo. Y que lo compartan en sus redes sociales. Como ustedes me ven aquí, fregando. Estaba muy duro. Y estamos aquí grabando. Para subir eso para ahí, viral ahí. Que todo el mundo veamos fregando. Mira la tratera ahí, miren. ¿Ves? La verdad es que fregué yo. ¿Qué tiene la cámara? ¿Y su nada? Deja el sol, te déjalo. Mami, pero mira la cámara. No, no, que yo voy a la cámara. Yo sabía donde estamos. ¡Hala! ¡Alecha! ¡Hala! ¡Hala! ¡Alecha! ¡Di adiós, mami! ¡Alo! ¡Adiós! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Alecha! ¡Y adiós! ¡Di adiós, mamá! ¡Ven, ya se va! ¡Dile adiós! ¡Ahí, mira ahí! Dile adiós, 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 dile adiós. Ay, que después no hay levanta volviendo. Espera a lo que Ingrid termine. Dime Ingrid. ¿Qué te llama? José Alejandro. ¿Cómo? José Alejandro. ¿Y qué tú eres mío? Sobrino. Por lo menos está como en delado. Dale un saludo a la cámara y a la gente de YouTube. Adiós gente de YouTube. ¿Y qué tú le quieres decir a la gente de YouTube? Que después de su vida sueño nuevo y que sigan adelante y que ya que deje de grabarme. Para yo estar aquí. Hay líderes malos que están deteniendo. Con pantofilio y cuantas cosas. ¿No hay que ver algo claro? El libro de Juan. No se ve. Nada más es el libro de Juan. Amor. Se ha vuelto como fuerte en mercado, hermano. Amor. No se pasa. Hay que ver más de amor. Sí, yo amo y amo. También. Amo hermano. Porque yo voy a ofertar. Como yo le digo. Como el profeta Isaías. Del hijo del pueblo. Levanto. Levanto. Y la gloria de Dios. Ahora sí. Como decir. El vientre. La puridad. La puridad. Hay relaciones. Hay la puridad hermano. La gente oiga. Así como el cristiano. Así Dios. Sacaná levanta brujos. Levanta. ¿Y usted lo ve más? ¿Cómo usted ve? Porque es profecía bíblica. Los brujos. Y se vio a lo que hizo Satanás, que depositó más de seis mil demonios en el demoniado Canavero, que quiere mucho. Si el depositó tanto diablo en ese pueblo, que mucha gente, hermano, que está ganado, la vida dice que en Lucas 11, 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, todos los que estamos aquí leyendo del espíritu inmundo, ya ha salido, es el que fue el presidente, que dice la vida que a su preso nunca le va a decir, porque ninguna de esas gente que están bebiendo, dice, La vida que a su preso nunca350 son las mujeres, ella dice, bebe, bebe, a lo que bebe en droga, a lo que fuma, a lo que fuma en droga. Te van a seguir mirando. Te van a seguir mirando. ¡ those pe munieron! ¡PABRA! hay veinte niños para unirse conmigo hay gente que se unienhero aqui hay gente que había un ejemplo de obrera abres tu boca abres tu boca abres tu boca 止 tu boca abres tu boca todavía abres tu boca 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!